Música 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 ¡Ay! Camila Genial. Oh, linda ¿Ya está listo mi vestido? Casi listo. Ah, bien. Muy bien. Usás el mismo perfume que yo, mirá. Ah, jajajajaj mhm Eso de desear algo y no poder conseguirlo, man, eso es de giles, de loser. Vos me odiás, ¿no? Te odiaba antes de que me dijieras la verdad. Por lo menos fuiste sincero. ¿Estás bien con ella? ¿Sos feliz? Me parece que no es una charla que deberíamos tener nosotros dos, ¿no? ¿Por qué no? Porque no seas divina. Supongo que debes estar muy feliz con ella. Es el sueño de cualquier hombre. Igual te entiendo. Te entiendo por qué todos matarían por estar con ella. ¿Qué pasa? ¿Me estás seguro de estar con ella? De lo único que estoy seguro es que entre vos y yo quedé algo pendiente. Algo que me pesa mucho. Man, todo. Pero a ver, todo lo que decías lo podés agarrar de la góndola. No digas que no. No digas que no es tan thicker, давай ya. Gracias.